Académicos campeones Bolívar se coronó campeón del torneo de ecuación Al vencer a La Paz en el Siles por 2 a 1 Con esto la Academia suma su título número 17 en su historia Pero la última fecha se completó con el empate de Nacional con Real Potosí 0 a 0 Blumen empató con Olora 0 a 0 Tirando con las manos vacías Y Oriente derrotó a Mambo Repo 3 a 1 Clasificando a la Copa Sudamericana Fiesta Celeste Los académicos festejaron a lo grande su título número 17 Jugadores y dirigentes alzaron la Copa Fundadores de la Liga Cuarta Corona El Barcelona venció al Manchester por 3 a 1 en Wembley Y se coronó campeón en la Liga de Campeones por cuarta vez Convirtiéndose en una fiesta catalán tras el pitazo final En dando rienda suelta a Sol Garabía Inigualable El alemán Sebastián Betel de Red Bull ganó este día domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 El sexto de la temporada Superando al español Fernando Alonso de Ferrari que sacó el segundo puesto Y al británico Jason Button de McLaren Cayó el puntero Por la fecha 16 de Balompié argentino el puntero del torneo Clausura Vélez Perdió su visita ante Tigre por 2 a 1 Y boca del local venció a News por la mínima inferencia Este día lunes arrancamos con Ritmo Y le presentamos la canción oficial de la Copa América 2011 Cantada por el argentino Diego Torres Creo en América Quiero ver más allá Abrir mi corazón Y poder regresar A la inocencia Quiero ver más allá Abrir mi corazón Y poder regresar Sin diferencia Quiero celebrar En esta fiesta